¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Doom Mi nombre es Atox Y bueno, estamos en el siguiente capítulo Directo a las llamas Estamos en el mundo de los demonios No me acuerdo por qué, pero aquí estamos Eh... Vale, vamos a ver, mejor No, tú no Están bloqueadas todavía El fusil Gauss Vale, puedo... A ver, ¿puedo mejorar? No No ¿Cuál estoy? ¿Qué interésame? Comprar las mejoras, tío ¿Esto qué es? Están las super escopetas, ¿no? Uff Por uno Vale, pero no me interesa las super escopetas, eh Es que yo soy muy de escopetas Soy un clásico ¿Esto qué es? El reflegaus Fusil, perdón Lanzar misiles no tengo nada Y esta Comenta la potencia ¿Y dónde está el...? Es este, ¿no? Sí, este Vale Eh... Voy a... Voy a darle a full a la super escopeta, eh Y a la granada ¿Por qué no? Venga Vale, me... Me puedo quedar quieto para mejorar las runas, eh Porque... Se recarga con... Usando objetos Pero no lo voy a hacer, vale Hola Está aquí, Adisio Estamos en el infierno, ¿vale? Que como digo, no me acuerdo por qué No me acuerdo cómo hemos llegado Pero aquí estamos Gracias Tío A la buena Bien, está He visto un vídeo En el que... En el que vi dos secretos del nivel 1 Algunos que... Es que no entiendo Uf Instalaremos el dispositivo del portal en la tumba Usa los postes de luz para señalar el camino Es de Heiden, ¿no? Creo que sí Vale No Vale No Eso de que no se pueden recargar las armas Se me hace muy raro, tío Es por aquí por donde hay que ir, ¿verdad? Por ahí para ir al secreto ¿Qué jugáis? Ah, bueno Veo muchas cosas, tío Pero después lo secreto Ni puñetera idea ¿Cómo se cogen, tío? Vi uno, por ejemplo Uno era... Había que... Había que pulsar una palanca Había que pulsar una palanca No Eso no es directo ¡Ah, ah, ah, ah! Muy bien Bravo, coge la salud Coge la salud Au Muy bien Buen Por cierto Por si no lo he dicho Estamos en el santuario de Kadingir Vale Que creo que no lo he dicho Tiene que haber alguna forma Por eso Que lo que estaba yo diciendo Que había uno Que era pulsando una palanca Se abría una puerta Que esa palanca Te llevaba... Me lo habéis dicho también Hay pequeñas zonas Que son como Con los gráficos De los... De los... De un clásico ¿Sabéis, no? De hecho Podría enseñaros ese Si vuelvo al mundo Al mundo primero Pero bueno Que no es una cosa que... No sé, la verdad Se me hace un poco raro, tío Bueno, vamos a matar a esta gente Ah Por aquí De hecho Mi amigo El demonio Grande O como se llame Lo voy a matar así Y a tomar por culo, ¿vale? Y... Ahí Y a los otros voy a intentar Matarlos así Eso es directo, ¿veis? Que hay algunas veces Que se me pasa ¡Ah! Así vamos Estos son renuentes De verdad Estos no son Como los otros Que son poseídos Estos son de los que están Mal, mal Vale Ácido ¡Ah! Vale ¿Hay algo por aquí? No Eso le he podido Saltar Bueno, no era muy difícil Pues eso Esto Esto es una palanca No, esto no Pues que podría eso Que podría enseñaros la palanca De marra Voy a caer No, 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 no El coño Se me va Te mueras, coño No Venga, tío Gracias ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Que lo he matado Lo he matado con la granada Me parto Gracias ¿Dónde? ¿Por aquí? Por aquí De momento Parece que no puedo Necesito una calavera Para abajo Vale Vamos a pillar esto Perfecto Tengo más armadura, ¿verdad? Sí Esto es para volver, ¿no? Esta cosa me Me mosquea mucho, ¿eh? Pero bueno ¿Quién es? Oh, Dios Suena muy mal Oh, Dios Ya ¡Ah! 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 ¡Pero qué tal! ¡Micro misiles! ¡Venid a mí! ¡Venid a mí! Me lo he cargado Vale, cambia Quiere intentar ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No! Así gastando a los tontos No, 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 no No me puede dar desde aquí Sí, me puede dar Me voy a morir, ¿verdad? Un poco de salud Un poco de salud Un poco de salud Aquí, sí Gracias Ah, esta no cuenta ¿Dónde está el granote? ¡Ah! Esto sí cuenta Es que le tengo que dar El directo en la cabeza ¡Que te muera! ¡Que te muera! ¡No! ¡No, no, morirte! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora ¡Bum! ¡Bum! Ahora sí ¡Ah! Tío, ya está, ¿no? Es falta de respeto, de verdad Soy mala gente No os quiero aquí A ver Ah, sí Otro Venga Que me saco el logro aquí ¿Eso no ha contado? Ah, ese no ¡Ah, sí era ese! Estamos lanzando una onda vital A todo gas ¡Ah! 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 Tío, ¿por dónde? Por aquí Yo qué sé Por aquí no es Pero me pillo esto Gracias Por aquí Tampoco Gracias ¡Eh! Muerte ¿Qué más? ¡Oh, Dios! ¿Otra vez tú? Pensaba que lo habíamos hablado, ¿eh? ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Bum! ¡Ah! ¡Ah! Ahora Vale, ya Matar a uno de estos te da mucha salud ¡No! ¡Papam, pam! Va ¿Quién es? Parece que me he dejado abajo el objetivo Que yo me conozco Está aquí Solo visto ¿Veis la cámara? Y esto sirve para Obviamente Salvear una calavera de estas Y me la llevo Cráneo amarillo Claro, aquí no son tarjetas Aquí son cráneos De colores Es obvio, por favor Que estamos en el infierno Madre mía, que musicote, ¿no? Ahora estoy escuchándolo ahí Indetenidamente Y es No veas, ¿no? A ver, hay algo por aquí No Por aquí ¡Pie! ¡Ah! Yo puedo subir ahí mis cosas Vamos Por cojones Que lo he visto Eso es un secreto Hombre, que no Vale, ¿y cómo entro aquí? ¿Y cómo abro esto? ¿Alguien me lo explica? Está mirando el mando, ¿eh? Pero ya Yo ya no sé Después del último Bueno, es un fallo, ¿no? ¿Cómo entro ahí, tío? ¡Oh! Impotencia, tío De verdad Lo peor es que no consigo todas las runas Que da igual Que no estoy jugando para Hacerme el juego O sea, o sea Perdón Sí, estoy jugando para hacerme el juego Me había pillado Eh, pero que no estoy jugando para Traño azul, vale Que no estoy jugando para Para, ¿cómo se dice? ¿Y esto qué es? Para completar el juego al 100%, ¿vale? Estoy jugando para Echar unas risas Para divertirnos Y todas esas mierdas Es que a veces Hay que hacer saltos muy raros Ir a zonas que no hay Sabéis lo que quiero decir Y por esto Vale Vale, ya Vale, ya ¿Puede ser más espectacular? Más actualizado Perfecto A ver Pulsar ¿Es una prueba de runas? En la primera era En la primera batalla La primera vez Que las sombras se alargaron Alguien resistió Consumido por los aspos Del armagedón Su alma ardía En los fuegos del infierno Y demasiado corrupto Para la ascensión Escogió la senda Del tormento perpetuo No halló la paz En su voraz odio Y con su sangre hirviendo No me quitéi No halló la paz En su voraz odio Y con su sangre hirviendo Recorrió las llanuras Del umbral Para vengarse De los señores oscuros Que tanto daño Le habían hecho Portaba la corona De los centinares De los nochilos Que probaron su espada O le llamaron Asesino de la muerte Vaya por Dios Que asesino eres, hombre Buenas tardes Buenas tardes Eso no es directo Venga ya Fuera Fuera A ver Eso tío Venga coño Que quiero desbloquear La mejora tío Además aquí hay un montón Que lo están poniendo a huevo Ay, 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 ay Ay Dios Ya se está echazando ¿Eh? Ah Sí, que tendría que usar Otras armas No digo que no Ah, ah Hijo de puto Aquí comazo Me ha matado Que demuera Me he quemado En los juegos infernales En este juego infernales Me cago Con lo bien que iba Me cago ¿Hay que tocar esto otra vez? No Lo seguimos Me debería mejorar ya La armadura quizás Buenas tardes Que no se ha muerto No te has muerto Mal educado Vale ya Eso no se considera No me parto Ah, la batí Ah, y el progreso Que se guarda de las armas Mejor No, no, no No, estate quieto Después fallo Y no me consideran Que es directo ¿Dónde están los enemigos tochos? Aunque yo por mí Que no venga La verdad O sea, estoy muy a gusto Así, ¿eh? Miradlo Ahí está En tu cara Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Vale Eh, eh Te pillé Vale Venga, muere, 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 muere No me la voy a... ¿Qué quería? Venga ya No me ha dado salud No Lo he matado Pero no me ha dado salud Porque no le apetecía La verdad Y yo no me quedan A mis cojones Vamos Hombre, por favor Porque no le apetecía Vámonos La munición No sé si se... Se debe esto o no No, eso no quería hacer Que te muere Que te muere Joder Cómo esquiva Es un pro del Doom Hola Venga, ya me he quedado cinco nada más Pues como siga así Me consigo la mejora Antes de salir de aquí ¡Ah! ¡Jobazo me ha dado! ¡Ah! ¡La, la, 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 la Me he dejado armadura aquí No me quiero dejar nada Vale Vale Vamos a cambiar de arma Es que lanzamisiles ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Que tengo nojo Me lanzamisiles A este mal, ¿eh? Me parece que a este mal A este le interesa A este ¿Dónde estás? ¡Ay, hijo de puta! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, cuida! Y contra esto Tampoco es muy buena idea El lanzamisil No sé dónde estoy Contra esto en verdad No es muy buena idea El lanzamisil, ¿eh? ¡Pues mira dónde sale tanta gente! ¡Animales! Es que soy muy animal Es dejarme en paz No, no Si no sé qué estoy haciendo Creo que va siendo hora De comprarme la mejora esa Reduce el daño Esta La de tus propias armas, ¿vale? Porque Inmuno al daño causado No, esto no Porque yo creo que me va a ir bien Para esto El tema de Piñum, piñum Plus Boom, cabum Y esas mierdas, ¿sabéis? Es por el bien común No, nada Voy a conseguirme la mejora, ¿vale? Que eso sí puedo hacerlo Buenas tardes ¡Quieres morir! Venga Venga Esto no cuenta Solo me lo he cargado Que siempre viene bien Vale, ahora vamos a ¿Qué es eso? Venga, voy a ponerme Esto Y voy a empezar A darle cosa fina Ahí en medio Y se sube ahí arriba ¿Será, cabrón? ¿Y tú de dónde sale? Venga, empiezan a venir Ahí te quiero ver Ahí te he visto yo ¿Y por qué no le doy? Ahora ¡Ah, ahora! ¡Curri! ¡Ahora! ¡Ahora, no, no! ¡Ahora, salud! ¡No! Eso es Ahí viene Ahí viene Ahí viene ¡No! ¡Bum! No, le he dado No, 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 no Yo disparo Yo gasto, ¿vale? Yo gasto munición ¡No! ¡Ah, que hay tres de estos! ¡Claro! Así yo también Tío, no hay salud Le tiene que haber salud ¡Ah! Yo solo digo que se han pasado un poquito con esta zona, ¿eh? Me da impresión ¿Vale? Un poquito Bastante Tienes morir, de verdad Vale ¿A eso no era directo? ¡Y eso tampoco! Me estás diciendo, ¿no? Vale Hijo de puto Es de verdad ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! 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 ¡Dos! ¡Para mí, qué bueno soy, eh! Vale Paso Ya me los cargaré, ¿vale? Los crewmates ¡Ahora! ¡No te has muerto! ¡No te has muerto! Vale, me he quedado sin... Vale ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Qué fácil es este juego, ¿verdad? ¡Vaya! ¡Calla, coño, ya! ¡Ah! ¡Ahí, si lo hago así! ¡Eso! ¡Otro! Tío, me he cargado tres ya, eh O sea ¡Aún! ¡Joder! ¡Venga ya, coño! Vale, ya, ¿veis cómo da salud? Parece que el otro no me quiso dar Porque no le apetecía ¿Algo más? Vale Uno Ahora sí, ¿no? Seguro que había un... Seguro Estoy convencidísimo De que por aquí había algún... Algún... Alguna mejora o algo Estoy convencidísimo Aparte de armadura por todos lados Y esas cosas, ya sabéis Pero alguna mejora Un potenciador, quiero decir ¿Sabéis, no? Vamos a coger munición Pero vamos Que me ha costado, eh No lo niego, eh ¿Vale? Que soy torpe No... Pero oye Que depende de cómo spawnen A veces vienen todos de golpe O a veces... No lo sé, da igual No tengo excusas Soy muy malo Ya lo sé Gracias Y ahora para dónde voy a ver, ¿verdad? Sí ¿Hay algo por aquí? No Ah... Así nada extraño, ¿no? Que se vea Me salta un secreto, lo sé Eso que vi Eh... Ahí ya... No, es un secreto, seguro Pero es que no puedo... No puedo hacer nada No voy a caer, ¿verdad? Si me cae, ¿que pasa algo? No me tengo que tirar Y empezar desde ahí, ¿verdad? Desde aquí no puedo, ¿no? Ah, pues sí Y ahí abajo Ah, vale Es la zona del principio Ok Eso es un escudo ¡Pero coño, qué susto! Porque ya está Que ya me he caído Pa' adentro Pa' que es pa' ir pa' allá Bueno, vale Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Esto qué es? Ah Ok Esto pa' el chacho ¿Esto es pa' volver? Espérate, ¿qué hay por aquí? Ay, Dios No, mal Mal, 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 mal Ok Puede ser que esté muriendo Más que en Dark Souls Porque vaya tela, ¿eh? Mal Mal, 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 mal ¡Ah, ah! ¡Gracias! Ya está Ya puedo matarlos como me plazca A escopetazos Hola A ver Espérate Es automática, ¿no? Especialista Perfecto Conseguir un impacto directo Ah, vale De verdad Pero claro Es con esta mejora El impacto Eh, sí, sí ¿Quién es? Vale, vamos a seguir por el... Bueno, por aquí No sé si habría algo más Porque me han puesto esto Precisamente Para esto A ver Esto de aquí Esto de aquí es un secreto Seguro De hecho, ¿veis? Eso es un peluche, ¿verdad? Creo que es un peluche No sé Pero bueno Que tengo que ir por el otro lado ¿Verdad? A ver Espérate que hay cosillas Por aquí, chaval Ah, no, míralo ¿Dónde está? Mira, pues Tiene un secreto Vale Ey, yo quiero verlo ¿Qué es eso? No lo ha toqueteado el muñeco Ni nada, vale Pues ya está Ey, cómelo un secreto Esto lo sabía Vámonos ¿Para dónde ahora? A ver, ahí está Nada, es verdad No pago Ay, Dios Qué pesado eres ¡Bum! ¡Ah! Qué justo Calla Vale, voy a cambiar de arma Aunque no mejor un arma Por usarla Que sería lo suyo, en verdad ¡Oh, Dios! ¡Miradio, amigo! ¡Miradio, misiles! ¡Venga, calla! Distúrbete He perdido un poco la cuenta ya No, bromas De verdad He perdido un poquillo ¡Ah! 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 Un poquito la cuenta De lo que De lo De las muertes que me llevo, eh En este vídeo Quiero decir Mira, un potenciador Allí del tirón Vamos a ir Así No, ¿cómo es? ¿Cómo es? Venga ya, tío Lo peor es que Estoy full vida Full armor Y los muy cabrones Me matan O sea Es que no tengo cojones De matar a uno Con daño cuádruple O sea Compañero Vale Se habéis pasado un poco, eh Tío De verdad O sea Vamos a ver Yo qué sé No Ahora coño Gracias Aprovechar el momento Venga Otro Gracias Alguien más Venga tú Venga tú Coño Morir Me dice Tú Tú mismo Gracias Otro Otro No Otro yo pago lo que tenga a, 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 a venga, venga, venga ya, tío, de verdad pero que le pasa a esta gente, tienen problemas tienen problemas, serios, problemas de actitud no, pero ya al final como eh, como era el esperar acá puedes, bueno munición no, mejor a ver lanzamisiles, fusil, como a, vale, perfecto maravilloso no bien Ahí está No te mueves Si te mueves me lo ponen muy difícil Así no avanzamos Ay, Dios Ahora, por el gordo, por el gordo ¿Qué pasa? Bueno, por aquí ¿Qué tal? Ay, que se cae ¿Quién queda? Ya está ¿Qué? Es pillarle el... Os lo digo, o sea, el juego es muy rápido Y eso a mí me supera, no voy a mentir Me cuesta mucho Acostumbrarme a esto Que a ver, que está muy bien No digo que sea, es que como es muy rápido Me matan y... Pero yo soy bueno No, no es eso O sea, no No estoy diciendo eso Estoy diciendo que el juego es rápido Y de cojones Para jugarlo Y como no te muevas rápido Esto es para mí Como no... Ah, no Como no te muevas rápido La cagas Vamos Ya la muestra Lo que estáis viendo El desastre que se llama El gameplay mío Vale, pero... Por aquí no hay nada ya Me lo he merendado top Vamos a ir a por la caca Y ya está Total Pero... Pero es acostumbrarse, tío Gracias, gracias Ya me subo No me voy a subir munición otra vez A ver si me suben lo de la... Lo de la... Lo de las... Sí, me lo han subido Lo de la... Modos y errar ¿Qué pasó? Uy, qué arma, eh ¿Y eso qué era? Venga, hasta luego Y... Hombre, contra estos Conseguir un disparo directo Es muy fácil Y les hago daño extra Ah, que le he muerto ¡Ah! Qué fácil De verdad Ay, Dios, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? ¡Ah! ¡Tu puta madre! Me supo hasta el gato ¡Madre mía! ¡De verdad! ¡Fuck! Vale, ya se lo que era Ah, que... Ah, y ni ha explotado Si quieres, eh ¿Para qué, verdad? Toma vida, cabrón Tueba para acá Te necesito Gracias A ti también Vente para acá Y a ti también ¿Por qué no? Me tengo que llevar algún sustejo Este juego de mierda De verdad Por aquí ¿Hay alguna mejora Del lanzamisiles? Creo que había una mejora Espérate Del lanzamisiles Puede ser ¿Dónde está él? ¿Este es? Ah, que los tengo bloqueados Vale, no he dicho nada Ah, la super escopeta Los disparos Através a los objetivos Sí, ¿por qué no? A ver Mata a varios demonios Con un disparo De la super escopeta 30 veces Eso lo puedo hacer A varios de un disparo Claro Se me hiciera Que mata más de uno Con un ¿Entiendes? Vamos a Vamos a Vamos a intentarlo Pero son mejoras normales ¿Veis? No tiene ninguna modificación A ver si me voy por aquí Ahí voy ¡Ah! Tío, que voy para allá, ¿eh? Que estoy muy loco ¿A dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para allá? Tío ¿Qué tal? ¿Qué tal? Calla Vaya, cambia otra vez ¡Uy, dios! ¡Ah! Mal Mal No Ahora Dame salud Gracias 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 Preparado para el combate ¿Qué se dice? Gracias ¿Tú ves? ¡Ah! Gracias Me viene muy bien Esto ahora A veces de verdad Que no me entiendo Mínimo Vamos arriba ¿Puedo abrir esto? ¿O Tengo que hacer Más sacrificios De sangre A un dios pagano Vale Eh Siempre me gusta mirar Por si acaso Vale, hay que ir ahí arriba Donde el verde Acordarse ¿Cómo voy? Desde ahí no Era por aquí Era por aquí ¿Verdad? Que he saltado yo Muy ligero Efectivamente Hola, señor Gracias 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 Por aquí Espérate Vale 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 No, 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 no Solamente hay que volver a hacer todo No se preocupe Pero está divertido Esto de caminar Saltar No esperaba Tanto plataforma En un Doom No os voy a mentir Porque es un juego De disparar No de saltar Pero bueno Que está bien Que no se diga Que yo no soy un tío Que se adapta A los tiempos Me vuelve a pasar lo mismo Y es que dejo el gameplay ya ¿Eh? ¿Ahora qué? Vale Hay que matar demonios ¡Uy, Dios! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Que atraviesa Paredes y cosas! Vale Es bueno saberlo Madre mía ¿Qué haces, chaval? ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Tú no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora tú! ¡Eh! ¡Era broma! ¡Ah! ¡Le parece una mierda! ¡Cómo te sientes! ¡Ay, Dios! Esto va a doler Métete aquí Métete en la cueva ¿Esto qué es? ¡Oh, sí! ¡Rapidez! ¡No! ¡Rapidez! ¡No! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Dame mi salud! Ahí está Mis cosas Gracias Gracias Ahí está ¡Ah! 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 No sé por qué estoy usando No estoy matando a nadie Creo que voy a esperar Voy a esperarnos Voy a coger Gracias ¿Te mueres o qué? Subo, ¿eh? Que digo que Cuando vea a los remanentes A los peques A los zombies Por así llamarlos Con eso sí puedo matarlos Con la super escopeta ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Están muertos Ahora ¡Claro! Pero qué poco me dan, tío Creo que me dan salud Y cosas dependiendo Del De la vida que tenga O sea, cuanto menos vida tenga Más salud me dan Lo entiendo perfectamente Pero Yo qué sé Algunos queremos Que nos den salud Y ya está Toda la que pueda Apoderar ¿Ves? ¿Dónde la llevo? ¡Ah! ¡Ah! El automapa, vale También sé que el automapa Vale, por ahí El automapa Es más Es útil, ¿no? Que no es Voy a intentar matar A uno de estos Con la sierra No digo que sea un trofeo No es que no lo he comprobado De verdad Pero debería intentar matar Al alguno con la sierra A uno de los gordis Y ya Vemos, a ver ¿Yo vine por aquí? Por aquí, tío El teletransportador Me decía que era por el otro lado No sé por qué Pero bueno Uy, ¿y eso? A ver ¡Hombre! Un dron Gracias A ver ¿Qué tenemos? ¡Ah! ¡Vola! Explosión de calor Este mole, ¿eh? Pero estoy eléctrico Vale Para una Que atraviesa ¡Oh! Tiro de precisión ¡Uh! También mola Pero este juego no es de precisión De tracción a distancia Rafa de seis ¿Eh? Amigo ¡Uh! Esto mola Tengo algo más Esto pulsamos así Y luego Fijamos un enemigo Y le lanzan tres misilacos en la cara Cosa que mola un montón Marine de Doom Perfecto Voy para allá, ¿vale? Aunque Aunque estas cosas Hay que tenerlo en cuenta Aunque estos no sean secretos Sí que cuentan en la de esto De exploración Y Consigues nuevas Igual que esto, ¿vale? Las entradas Y Las mierdas estas ¡Oh, Dios! Se va a liar parda, ¿verdad? Templada en los fuegos Del infierno Su voluntad De hierro Se mantuvo firme Durante la travesía Que se ceba Con los débiles Porque solo él Era el caminante Del infierno El depredador Desencadenado Que buscaba Venganza en cada rincón Oscuro y luminoso De hielo y de fuego En el principio Y en el fin Persiguiendo a los esclavos Del infierno Con bárbara crueldad Pues había cruzado La frontera Como solo los demonios Habían hecho antes Perfecto Me parece bien Esto me lleva Efectivamente Al de esto de abajo ¿Veis? Vale, ¿ahora para dónde? ¿Por aquí? No, por aquí no Hay que volver Hay cositas aquí Para coger No lo sé Voy a volver Al mismo sitio Estoy volviendo Al mismo sitio Pero bueno Ahora es por aquí Sí, por donde Los cuernos de carnero No me digan mal Ay Dios Que me caigo Vaya hombre Que se moristeis unos pocos No me digan mal Esto que es Esto es una super escopeta Aquí, en medio Venga, vamos Podemos matar Que yo he venido aquí A matar, eh Vale ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Fanda de cabrones ¿Están peleando entre ellos? A ver Este Este Ahora sí me gusta No, ese no No Es que qué coño, eh De verdad Es como un ciberdemon, ¿no? Pero no tan ¿Qué te ha parecido esto? Monstruo Balón del infierno Vale Venga, es el momento De usar la super escopeta, ¿vale? Vale, así no Vale Eso no he contado Pero bueno Destrozo y desgarra ¡Claro! Así me llamaban En el insti Destrozo y des No, hombre Solo destroza Eh Que te mueras Ya Que desreviento Desreviento A puñetazos Eso hace falta, eh Es que no me hace falta más Que te mueras ¿Sabes qué te digo? Que se me apetece cortarte ¿Qué tal? ¿De mejor? Ay, Dios ¿Qué lo ve esto? ¡Bla! 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 Muy bien Vale ¡Ja, ja! Entonces vas a encogerle los cuernos Mira, ahí tengo un cuádruple de daño Y es que soy muy tonto Más gente, de verdad Espérate Los restos no, eh ¡Citro misiles! ¡A la carga! Me cago y no le doy ¿Dónde está, coño? Más Más ¡Dadme más! No Otro de esto, de verdad No se cansáis Vale, te digo Vamos a intentarlo Dice He dicho intentarlo ¡Ojo! ¡Ah! ¡Ah! Duele Venga, ya tengo que repetirlo todo Vale, vamos a hacer una cosa Porque sé cómo va a funcionar esto ¿Por qué se matan entre ellos? Vale, esto es lo que quiero hacer Vale, encantado, eh ¡Que te mueras! ¡Ay, no! ¡Ay, perdón! ¡Se me pasó! ¡De hecho, así! Se ponen un montón de misiles por lo mismo, tío ¿Estás muerto? De dos misiles Me estás contando Venga A tu casa Va ¡Ah! No, no ¡Eso! ¡Ah! ¡Venga! ¡Otro! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, hombre! ¡Que no te pongas! Espérate, que lo que quería hacer era esto ¡Ah! ¡Me encanta! ¡No, no, 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 no ¡Ay, Dios, no! ¡Venga ya, tío! Yo de verdad, yo no sé ¿Qué pasa, eh? Es que la vida baja como los precios del pan duro O sea, es que Tengo que tener No sé Y no lo mato Me parto ¡Vale, tío! ¡Vale, tío! ¡Vale, tío! ¡Que te mueras! ¡Que te mueras! ¡No! ¡Uy, también muérete, Ana! Tío, pero darme munición, coño ¡Que te mueras! ¡Ahora! Vale Así no quería que te murieras Pero bueno Me da igual ¡No, no, 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 no ¡Estamos locos! ¡Ay, Dios! Ya está esto aquí Ya está esto aquí Vale Me encanta ¡No, no, no! ¿Otro? No Tío, que me dejéis en paz, de verdad Venga, ven Venga ¡Ay, Dios! Ahí me estoy quemando ¡Claro que sí! ¡Trac! ¡Que te muero! Tío, que no le puedo dar, eh Si no es con el autoguiado ¡Mira que es grande, eh! Venga, ya aquí Tío, que no le doy No me salgo Porque, vamos Ah, venga Ahora cambia Espérate Porque ahora vienen los otros Y no ¡Joder! No cojas el daño cuádruple ahora Tonto lo puedo Oye, a ver Venga Vale, ya está Vamos a aprovechar, coño ¡Joder! Vale, ya Me parece que se ha muerto ¿Está? Está Vale Eh Una cueva Triste y oscura ¡Oh! Mira, veis Estas son las Las típicas falancas Que os comenté Hemos encontrado un secreto A lo tonto, a lo tonto Hemos encontrado un secreto Está oscidada, eh ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? ¿Qué ha pasado? No hay secreto Venga ya ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por aquí? No Tío Mi secreto Me lo merezco He muerto Como cientos de veces Me lo merezco De verdad Joder Me cago Joder ¿Aquí qué hay? ¿Aquí? ¿Por aquí? ¿Por dónde he venido? Dame esto Aquí estamos No A lo mejor Joder Cago Cago Estamos al máximo ¿No? Pues nada Vámonos, hombre Puta mierda, tío Yo he ilusionado Porque había encontrado La Lo que era Y nada Vámonos Ah, me dejan salud aquí Por si acaso Un detalle Oh, sí Es el momento Pero no mates a tantos A la vez A ver si puedo No creo que pueda Casi Pero no Bueno No Uy, tío Ya escucho cosas Ya estoy mal Tío, puedo entrar No voy a poder coger Ninguna runa A este nivel, tío Me siento Ultra Ah Ay, ay, ay Matarse entre ustedes Es dicho Entre ustedes No No ¿Dónde voy? Quieres venir, eh Ah, míralo O ha venido Micromisil Toma ¿Por qué no? Más fácil Voy a morir Vale Coño Aumento de munición ¿Qué? No entiendo ¿Viste algo ¿Qué voy a morir? Ay Ah, quiere jugar ¿Quiere jugar a los misilitos? Toma ¿Y ya está? Bien Bien Ah, que no era ni aquí Ay Dios Os he visto Estoy viendo No me la juego Porque soy muy cabrón, eh Es que te quitan la vida De verdad O sea De forma increíble Tío Ah Ay Dios Ah Tío Gracias Es eso Vale, es mi momento Hace falta que sea con el disparo No, no que sé Ay Perdón Eh Ah Que no da mal Ahora sí Pues ya está Pues ya está A ver Algo por aquí Tendría que haberlo matado Aserrado De verdad Pero bueno Oye Esto es largo, eh A última Yo pensaba Digo Los niveles 30 30 minutos Los primeros que hemos hecho Han sido 30 minutos Y ahora no veas, eh Uy Dios Qué pesado soy De verdad Ahí Ahí Venga Venga, vení Los dos Necesito un logro No, no No lo necesito Estaba muy lejos Estaba muy lejos Dice No, cabrón Gracias A ver Que me cuentas Y en su conquista De las oscuras Almas De los condenados Se vio su destreza En su cruzada Le concedió una fuerza Y una velocidad Temibles Claro Y con su poder Descubrió Los pedales De obsidiana De los templos De sangre Ok No mostró piedad Contra las bestias De los nueve círculos Ajá Indestructible Incorruptible Ajá Inflexible El asesino De la muerte Ansiaba acabar Con el reino Eso soy yo ¿No? O sea El bicho Que está describiendo El tal Asesino de la muerte Soy yo Ah Perdón Perdón Gracias ¿Quién más? Hombre ¿Qué tal? Otra ¿Cuántas tengo? Picha preto Por lo menos Vamos a conseguir Estero Todas las eliminaciones ¿Veis? Con esto Si que es fácil Estas cosas Explotan Acordarse Oh Dios Madre mía Creo que hay un boss O algo De verdad Personal de la UAC Olivia Pigs Calla A ti no te tenía En las dos que te quería dar Pero bueno Vale Voy a cambiar de arma No se me ha cao esto Que te mueras Que te mueras ¿Quién queda? Un montón Vale ¿Quién más? ¿Alguien más? Ah Que le ha pasado Por debajo De las piernas Me parto Le ha pasado Por debajo De las piernas Es Inconcebiblemente Real Me tenía que faltar El más gordo Ay por cierto Como no Como no No esperaba menos No Siguiente Ay Dios Oh Dios Oh ¿Dónde va? Tendría que haber guardado El daño Cuatro Para esto No me digas Venga Y los misiles También Para que no Como engañar No 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 Voy a morir No 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 Quiero No Tiene que haber salud Tío No me la ha podido coger Toba Venga ya, tenedirigido ya, venga A tu casa Iba a decir, llevo un buen rato sin morir Creo que ya le estoy cogiendo el truco, menos mal que no lo he dicho Bueno, lo bueno de esto es que ahora Nada más empezar Esto ya está todo, sí Nada más empezar podemos ¿Cómo dice? Esto no me interesa en verdad, tío El automapa ni lo miro Aumenta el... reduce el tiempo de... venga Aumenta el número total de cargas de equipos Perfecto, lo voy a pillar Efectividad de potencia Esto debería de pillar, sí, lo voy a pillar Porque hay uno ahí abajo que me va a interesar pillar Oh, mira que bien Esto puede salvarme el culo, eh El segundo nivel Te digo que lo bueno es que ahora puedo pillar Matar a varios, ¿no? No, 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 no No, espérate a que vengan los otros ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ay, coño! ¡Ah, vale! Madre mía, cuántas... cuántas veces he muerto en este vídeo De verdad, yo creo que más De las que morimos en el anterior, eh A ver, con el plasma O sea, no en el anterior En todos los anteriores Juntos Vamos a ir haciendo así Para ir recuperando salud Vale, gracias ¡Bum! Venga, sí, porque es que si no hago esto Si no hago esto, pues no puedo Está muerto Sí, está muerto No, pero bajad Bajad Que es más divertido No, si no bajáis No vale, tío ¡Ah! Permiso, permiso, permiso Tío Tío, que me he quedado atascado Venga, ya, coño, ya Venga, aquí es más ¡Bum! ¡Eh, eh! ¡Ah! Era bromo, era bromo, era bromo Toma, un ataque ¡Ah! Tío Uno de vida Uno de vida Me parto Y no tengo salud Y voy a morir Y voy a morir otra vez Y ya está Obviamente Acabo de acordarme Que se me ha olvidado mirar Los desafíos de este nivel Ah, pero lo he hecho Van a cuatro fichas pretos Las cuatro que hay Aplica cuatro ejecuciones De barrido de pierna A asoladores infernales Esos son Tiene pinta de Esos son los que Los que vuelan Y lanzan Bueno, todos lanzan cosas Es verdad Pero Esos son los que vuelan No, 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 no Me parto con las narices Joder No empecéis a morir Tengo que caminar Un poco la zona, eh Porque Tiene que haber Tiene que haber por ahí Curación, eh No me creo que en el mapa En todo el mapa No te dejen nada ¡Ay, Dios mío! Vale ¡No! Que me doy Munición si te dan Que te muera Que te muera Que te muera Que te muera Joder Que timing Te cago en la puta ¿Este tiene que dar? ¡Ah! O puede ser este Pero es que un barrido de pierna O sea, un barrido ¡Ay, Dios! Ya empezamos ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ah! Tiro, yo tiro una de estas Por si acaso Que no ha servido de nada ¡No! Venga, tío ¡Uy, Dios! ¡Qué justo ha estado! ¿Ves? Venga, coño ya No, no, no Ahí tengo que esperar Un poco más Tengo que esperar Un poco más ¡Ah! Que no te he visto Bueno, en verdad Sí, pero ¿Ves? Venga Salud Hay que coger Tío, pero es que Me revientan Tío, de verdad ¡Ahora! ¡Aaah! 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 ¡Ay, Dios! Ya está ahí Vale, vamos a intentar Pillar esto ahora, eh Bueno, voy a intentar Cargarme al Al revenant Que me falta ¡Pero dame cosas! No Ahora ¡Qué odio de verdad Darme salud ¡Aaah! Me han dado salud Gracias Mira, lo he pedido Amablemente Y me lo han dado ¡Me muera! ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! ¡No, no, 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 no! ¡Qué ha pasado! 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 Tío, quiero salud Quiero salud Quiero salud ¡Dadme salud! No me quiero morir otra vez De verdad, por favor, eh Os lo pido ¡No! ¡Ay, Dios! Gracias ¡Dame salud! ¡Dame salud! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que me lo han pasado ¿Veis? Estrategia Una vez Haciéndolo todo Con estrategia No hay problema Tío, esto tiene que acabar ya, tío Ya he muerto demasiadas veces Me niego a seguir muriendo En esta partida En este vídeo, por lo menos No Tendría que haber usado eso también Que soy tonto Soy tonto O coger la armadura Mira, no me hubiera venido mal Pero curación, nada, eh Curación O te busca la fapa O... O no, eh No, no Pues ya nos vamos a casa ¿O qué? Vuelve a amarte completada Técnicamente No está completada Porque sigo aquí O sea Si nos ponemos técnico Pero bueno Vale Muy bien ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? Ábrelo Ábrelo Venga, que tengo curiosidad Pues nada Que te den Buf Me ha ido fatal esto, eh Nos vamos Vale, pues Como digo Buf No ha ido mal, eh O sea, no ha ido mal Aparte que he muerto 10 millones de veces Y he conseguido solo un secreto Eh... Y ninguna prueba rúnica Me cago, eh Eh... He conseguido bastantes cosas En fin No sé cuánto ha durado Pero seguro que un montón Sobre todo por las veces que he muerto Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!